Informe especial. En Purata denuncian contaminación de la planta de tratamiento de aguas residuales. Esta es nuestra nota especial. Retornamos a la planta de tratamiento de aguas residuales de Punata después de cinco meses. Aquel entonces estaba completamente paralizada. Según los comunarios del lugar, hoy estaría funcionando a media máquina y continuaría ocasionando contaminación en la zona. La mitad del caudal de lo que tiene que entrar aquí a las plantas está entrando, o sea, la mitad y la mitad está saliendo hacia afuera. Como se ve, por ejemplo, las aguas de las lagunas están completamente contaminadas. Pobladores de Colquer Rancho denuncian que los olores nauseabundos por las aguas contaminadas provocan enfermedades a sus hijos. Esta es la laguna Sulti del municipio de Punata, que está con el agua contaminada a consecuencia del desvío de aguas residuales de la planta de tratamiento. Algunos concejales salen en defensa del proyecto. Afirman que la planta de tratamiento de aguas residuales funcionará al 100% de su capacidad de manera gradual. Todo proyecto que encara el gobierno municipal y el gobierno nacional tiene que tener una vigencia de por lo menos 20 años, ¿no es cierto? Entonces no podemos esperar que en este preciso momento, que ha sido recién inaugurado, ya esté funcionando a toda su capacidad. El 17 de abril, la gobernación ha instruido al alcalde de Punata a realizar el análisis de contaminación y la limpieza de los canales de agua y la laguna Sulti, trabajo que no se ha cumplido hasta la fecha. Hay una combinatoria del secretario de la Madre Tierra de la gobernación de Cochabamba para que pueda hacer la limpieza de todos estos canales circundantes, justamente que están afectados con descarga de aguas residuales. Han pasado ya casi seis meses y lamentablemente no tenemos ninguna acción concreta. El alcalde de Punata manifiesta que las aguas contaminadas de la zona serán introducidas a la planta de tratamiento para ser tratadas. Posteriormente, utilizadas en el riego de cultivos, se pone como plazo 45 días para ejecutar esta labor. Primero van a ser reutilizadas para que regresen a la planta de tratamiento. Y las que ya no, una vez que se desfogue, eso tiene que cubrirse, tienen que taparse esos canales porque no tienen ninguna función de desfogue, de aguas, absolutamente de nada. Si no, con eso se va a evitar cualquier proceso de contaminación. La planta de tratamiento de aguas residuales de Punata fue entregada en noviembre de 2018. Sin embargo, entró en funcionamiento hace tres meses. La obra tuvo un costo de 6 millones 900 mil bolivianos.